Bueno, vamos a negociar de otra manera Le puse el alimento Afuera de la jaula Para que se anime a salir Alimentarse Y a explorar un poquito Continúo Con desconfianza Prevenida Se ve mucho más relojada La talmania Comienza tranquila Voy a intentar algo La talmania Me ve Le voy a acariciar Si Me ve muy tranquila No Chiquita Linda Mira mi mano Talmania Mira mi mano Huele No te estreses Tranquilita Tranquilita No te estreses No te estreses Que bien Linda Talmania Precioso ¿Qué apetito tienes? Mía, 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 ñaña Gatito lindo ¿Verdad que paso tan grande el mundo dado hoy? ¿Mmm? Excelente Ya Está dejando acariciar Listo, mía, ya Para el video Aquí buscándole juego a la chiquita melindrosa Bien Me busco, busca juego Ya pues, ñiñam Que es una chiquita preciosa Una niña o niño Mía, 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 mía Venga pues Pero como todo no es cierto Y eso es o así ¡Gracias! Listo, mía, mía, mía Gracias por ver el video.